Hablamos ahora con Vicente de Marbella, que pertenece al Club Deportivo de Pesca de Marbella. Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. ¿Cómo está yendo la jornada? La jornada está yendo bastante bien, porque la mañana se esperaba con mucha agua y había estado el tiempo malo. Y bueno, aquí estábamos andando a veces y sale algo, porque no hay mucho pescado, está el agua muy negra. Hemos sacado una bajilita, un zarguito, un pargo, y esperando a veces quieren picar algo más, pero hasta las cosas muy malas, muy flojas. El tiempo influye, ¿no?, para que los peces piquen o no, ¿no? Por ejemplo, hoy diríamos que es un día positivo o negativo. Hoy es un día regular, porque el agua está muy tapada, de la lluvia, de los ríos, el agua es a chocolate y el pescado se tiene que trompezar con la carna. Es muy difícil sin pescar, es muy difícil. Y esto ya es suerte. ¿Qué tipo de carna es la que usa usted para...? Llevamos guzanas de playa, canutos, yubarreros, navajas, ermitaños, de todas las clases generales de carna, de todas las clases. ¿Pero usted cuántos años lleva aficionado a la pesca? Aficionado llevo unos 28 años. 28, ¿no? 28 años en competición, llevo 25. ¿Y cuál ha sido de los campeonatos que ha vivido usted en esa trayectoria? ¿Qué recuerda usted de haber pescado con más kilos y que haya sido premiado y los compañeros, bueno, se hayan arrimado para ver cómo era la pieza? Pues bueno, pues hace dos temporadas con la peña de la hurta, de la campana, pues hice, fui primero, fui 11 kilos y medio de pescado y le saqué al segundo 3 kilos y pico de pescado, hice primero. Es gratificante esto, ¿no? Sí, bueno, es lo que viene porque te gusta la pesca y echa rato, pero que está bien, la pesca es bonita. También cuesta lo suyo, porque esto, mantenerlo, esto cuesta mucho. Es tan caro, esta afición, ¿eh? Esta afición está le cara, esta afición cuesta mucho mantenerla. Claro, ya tenéis, ¿cuántas cañas tiene usted en su casa, Vicente? En mi casa puedo tener 20 cañas, tranquilamente, de todos colores, boloñezas, de manos, de muestras, de lances, de escow, de todas las clases. ¿Qué hacen en sus técnicas, para más profundidad, para más cerca, más lejos, no? Sí, tenemos cañas de orillas, para la pesca de la aluina o de la baila, que se pesca muy cerquita, y tenemos cañas con más potencia para andar por lo más lejos posible. Bueno, y aquí, pues, por cerca se entran las lizas, alguna baila, algún zarguito, por lejos te puede entrar un pargo, te puede entrar un zargo también, pero es que está el agua demasiado oscura, y así es una lotería, una lotería. Bueno, pues nada, a ver si toca aquí la lotería y pesca algo grande para que sea también premiado. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, muchas gracias.